En efecto, hemos venido encontrándonos con que tenían aquí una serie de instalaciones y de equipo que de entrada nos sorprende, porque es un gasto excesivo, es un gasto que no corresponde a un gobierno del Estado que está en quiebra. Estamos encontrando deudas por 46 mil millones de pesos, más lo que surja sin tener un registro apropiado. Y venimos y encontramos condiciones de instalaciones y de muebles que no corresponden en un Estado que tiene problemas tan severos en materia de gasto, de finanzas. Estamos sorprendidos por eso, número uno. Número dos, encontrando fallas en el edificio, en las instalaciones, goteras, fugas, espacios que requieren un mantenimiento que no corresponde a un edificio que prácticamente está recién remodelado. Además, bueno, pues tenían aquí una serie de mobiliario que ya no encontramos. Entonces, no era un mobiliario propiedad de una persona, aún sea el señor Duarte. Entonces, ¿dónde está ese mobiliario que de repente desapareció? Entonces, todo eso va a requerir de una investigación muy detallada y de la interposición conveniente en materia de fincación de responsabilidades. El gobernador del Estado aún desconoce este descubrimiento. No hemos hablado con él sobre este tema. Es un asunto aquí de Juárez. Él va a estar aquí la semana próxima y seguramente le va a tocar ver todo esto y él fijará su posición también. Estamos pidiéndole al área de obras públicas que haga una evaluación y un diagnóstico de todo el edificio para ver exactamente cuáles son los problemas que tenemos. Incluso estamos detectando que algunas de las áreas tienen que ser cambiadas a otro espacio para cuidar los expedientes y los documentos que se tienen. Y hablo concretamente del registro público de la propiedad que está en condiciones que igual nos sorprende que aquí tengamos tanto lujo y tanto gasto y un área tan importante como el registro público tenga goteras exactamente a un lado de los expedientes con todo el riesgo que esto implica. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico, una evaluación tanto de las condiciones del edificio como del costo que se pudo haber hecho para cubrir todo este gasto y en su momento tomar las decisiones jurídicas que correspondan. Son muebles costosos, son muebles caros que incluso ameritan que se revisen las facturas de estas compras para ver cuánto realmente se pagó por este mobiliario de lujo que estamos encontrando y que reitero, nos sorprende porque estamos en una situación de pobreza presupuestal, la gente tiene un bajo nivel de vida, en cambio aquí parece ser que la vida era de otro nivel y de otra conducta. Entonces, vamos a revisar los costos de todo lo que estamos encontrando. En otra estancia que también cuenta con una mesa y una pantalla pues de esas grandísimas y los cuadros también el costo han de ser muy altos. Sí, sin duda, todo esto tiene un costo muy alto. Debo decir que a pesar del costo tan alto, según lo que nos cuentan los empleados que todas están en esta dependencia, que las mismas secretarias tenían que estar trapeando por las goteras que hay en estos espacios. Un espacio que se supone que es relativamente nuevo y que implicó un costo muy grande. Esta no era una sala, esta era la recámara. Esta era la recámara, aquí estaban unos burós y algunas lámparas. Este es el espacio de la televisión, lo ponemos de frente a la cama. La televisión aquí está, por alguna razón no se la pudieron llevar, pero evidentemente sí la cama y otros muebles fueron sustraídos incorrectamente de estos espacios. Podría pensarse que quizá esto fuera un área de trabajo, pero cuando uno pasa a este otro espacio y ve que hay sanitario y regadera y lavamanos y closets, pues está muy claro que esta era una recámara para uso de César Duarte. Número uno, necesitamos tener datos muy precisos. ¿Qué se pagó por esto? Si realmente esas facturas corresponden a lo que existe o si hay algún tipo de sobreprecio y ver la calidad incluso de la obra, qué es lo que se hizo y cuánto se pagó por él. Y una vez que tengamos esa información, nos reservamos el derecho de interponer cualquier denuncia por malos manejos del anterior gobierno. Dado que el Estado se recibe con una deuda tan grande, pues no hubiera estos excesos tan grandes. Es un gasto faraónico que se contrasta incluso con las condiciones en las que otras áreas están trabajando en este mismo edificio y sobre todo se contrasta con un Estado que está en quiebra, que en este momento el gobierno de Javier Corral no cuenta ni siquiera para pagar la nómina y tenemos abusos y extremos en gastos de este tipo que no corresponden en absoluto. Si molesta pues que tengamos en Juárez 500 mil habitantes en nivel de pobreza y el gobierno anterior haya gastado cantidades tan exorbitantes en este tipo de lujos. ¿Qué se va a hacer ahora ya con esto que se encontró, este espacio? Bueno, vamos a convertirlo en un área de trabajo. Vamos a convertirlo en un área que sí tenga alguna utilidad prácticamente hizo de la gente. De manera que vamos a ampliar las oficinas del área de economía para que usen parte de estos espacios y se convierta en un área de trabajo y no en un área de descanso o de lujo como está en estos momentos. La pregunta aquí es ¿qué vamos a hacer con todo esto? No sabemos todavía exactamente. A lo mejor hacemos alguna subasta para vender todo esto y conseguir algún recurso que realmente sea de utilidad para la comunidad. Pero antes de ninguna otra cosa queremos hacer un diagnóstico muy completo, una revisión y una auditoría de todos estos gastos. En cuanto llueve, aquí mismo se empieza a ver goteras y esto habla pues de que como que nada más quisieron aparentar el gasto y justificar el gasto que hicieron. Por eso es muy importante ubicar las facturas que justifiquen un gasto de este tamaño porque tenemos la ligera sospecha de que incluso esas facturas puedan tener algún sobreprecio en el monto que se haya pagado. Pero sí ya estamos revisando lo que podemos revisar y bueno, iremos dando a conocer lo que vayamos encontrando para que el público esté enterado. Hoy va a ser el licenciado Ramón Galindo, representante del gobernador Javier Corral aquí en Ciudad Juárez. Paranet en vivo, Emanuel Moreno, Juan Ozaeta y un servidor Rogelio González. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias por saludarles.